Bien, aquí estamos en vivo en directo en las pasarelas del Mercado Agronadero de Cañuelas. Van a arrancar los negocios en remate público. Como comentábamos, temprano, la firma Saez Valiente Burrich y Compañía encierra 900 animales. Hay un encierre liviano muy bueno de vía Sevilla, Hacienda de Benedetti, Hacienda Liviana, mestiza especial de rendimiento asegurado, con 261, 270, 360 kilos, después hay más pesados de 3,76 y 3,89. Va a arrancar Fernando Saez Valiente, el remate público aquí. Una cantidad importante de compradores, les quiero decir que está totalmente cerrado. Hay una niebla importante, una jornada fría, como comentábamos, temprano. Y por supuesto agradeciéndole al equipo de Chacra Televisión, porque estamos en vivo y en directo desde las pasarelas de este Mercado Formador de Precios Ganaderos. Reitero, arranca con vía Sevilla, 267 kilos a prueba. Animal Negro bien terminado, de buena remisión. De rendimiento muy bueno, que ya se sabe, se conoce el rendimiento. Y seguramente eso tendrá mucho que ver, además del plazo de pago, en los números que se alcancen cuando arranque ya el remate a cargo de Fernando Saez Valiente. Reitero, Fernando Saez Valiente, encierra Saez Valiente, Burrich y Compañía. 900 cabezas en esta segunda jornada operativa de la semana, porque ayer hubo actividad acá, 900 animales que encerró Saez Valiente va a tener un remate especial de la Asociación Argentina de Angus, con precios que se ajustaron a clase, estado y terminación. Voy a hablar a ver si, don Alfredito, a ver. Alfredo Prida, estamos en vivo y en directo en Chacra TV. ¿Cómo anduvo la venta durante el fin de semana? ¿Qué tal? Buen día. No, bastante floja la venta, muy floja la venta. ¿No acompañó el tiempo o los bolsillos siguen descosidos? Los bolsillos siguen descosidos. ¿Hay mucha oferta de carne barata? Hay mucha oferta de carne barata en todo Buenos Aires, sí. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué no venden? ¿A qué le atribuye? Sí, no se vende, está la carne faenada, ya tiene dos o tres días y tienen que venderla. A un precio otro tienen que venderla. ¿Qué expectativas hay hoy? Sí, y hoy va a aflojar un poquito, si bien no hay mucho consumo liviano, pero lo que es novillo, novillito, vaquillona pesada, va a aflojar un poco, sí. Otra vez la participación de vaca es fuerte. Es muy fuerte la participación de vaca, vaca flaca sobre todo, vaca gorda no hay tanta. No hay tanta y esa vaquillona con quilaje de vaca es muy buscada esa. Es muy buscada, sí, para reemplazar novillo, sí. Bueno, gracias Alfredo, un saludo a su padre, muy amable, Alfredito Prida, una familia de matarifes abastecedores muy conocidos aquí en el mercado, primero de Hacienda de Liniers y ahora aquí en el mercado a Granada Cañuelas. Con música de fondo va a arrancar el remate, 900 cabezas, reitero, ya es valiente de Burles y compañía que a propósito el martes 21 va a estar en la rural con 1.500 animales en el especial de Angus que nos comentaba el otro día Fernando, que estaremos presentes por supuesto, va a estar Chacra Televisión presente como en todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y por supuesto Claro TV, DirecTV y Flow. A la expectativa va a arrancar el negocio, está demorando un poquito, estará esperando algunos compradores seguramente, 267 kilos para el primer corral de Vía Sevilla, el segundo pesa 306, el tercero 344, son todas en brita, 348 para el cuarto, ya medianas de 376 y 369 de Benedetti, hay que sale muy bien, rinde muy bien esa hacienda. Así que bueno, aquí estamos, una jornada fría, reitero, 0 grado la temperatura, sin duda, niebla, las cámaras habrá enfocado recién, que está todo cerrado por la niebla, llegamos justo realmente, después se cerró absolutamente todo, hay expectativas para arrancar, ya está la gente en las pasarelas, muchos compradores, muchos compradores, veremos hasta dónde da el número, porque la calle nos decía recién el Alfredo Prida, está totalmente descosido los bolsillos y se ha frenado fuertemente la venta de carne en el mercado minorista. A ver, estamos en vivo y en directo, sí, ahí está hablando Fernando César Beliente, seguramente va a saludar y va a mencionar los remates próximos que tiene. Cortó la música, cortó la música, se está acoplando un poquito, está en el carro, marque con nosotros, dice Consumo 5 Estrellas, así que bueno, aquí estamos en vivo y en directo, Chacra TV, en todo el país, pantalla brillante que crece día a día, con un equipo de lujo en el que uno trabaja aquí en el mercado. Vamos a empezar las ventas, ahí está. ...5 Estrellas de los días martes, 950 cabezas encerradas el día de hoy, feria en las flores, después del mediodía, 2.200 cabezas, hay 500 vacas a la balanza, 30 toros, los esperamos ahí, miércoles, Madariaga, 700 y suipacha mil, el jueves, Coronel Suárez, 800 y Ayacucho mil. Arrancamos, señores, con el primer lote de terneras, 112 vía Sevilla, 267, señores, 2300 rápidas, livianitas, ya tengo esa plata, 2300. Los 3 pide, le están poniendo 2.200, 2.250, a ver. 70, 300, 270, 1.72, 2.270, vendí. 2.270, había pedido 2.300, buena venta, la hacienda rinde, es muy buena calidad, muy bien terminada. A ver, a ver, 306, a ver. Para Vila lo mismo, 2.250, 2.200, 1.2.202, 2.200 y vendí. El Zamorano. 2.200. A la gana del 110, 109 y 108. Este está un gana de Medellín. Esto es muy bueno, esto es especial. 3.48 y 3.76. Para Vila, 2.200, vendieron. Pide 2.200, la hacienda merece, es muy buena, sale muy bien en el gancho. 2.150, 2.100, los 3, 27 viejas, caminando, señores. 2.100, los 3, no, por los 3 te tomo 2.000. Está pidiendo por los 3, 2.100, tomaría la oferta. 2.100, los 3, 2.000, los 3, no, vamos adelante. Los dejó, eh, los dejó. Tenían opciones que podían ser los 3, 2.000 no le quiso aceptar. 3.69, son medianas, eh. A ver. A ver. 2.971, 72.970, vendí. Porque, señores, la pesada del 1, T70, para Vila, tengo cuántos 1.900. 1.970, el lote anterior es 3.76, 3.70 ahora. 1.800, 1.800, no, 1.800, me inviste, Borges, te la vendo. Ya tengo esa plata. 1.800, 790, 70, 871, 72, 1.770, en 25. 767, 72, Dios. 369 kilos. Que linda sea esto. Todas juntas, señores, especiales de Filo, 1.850, no, 1.850, 1.800 son tuyas, de las bajos rectos, ya tengo, 70, 800, los monchos, vamos, los monchos, adelanta el 104. 104 de los robles. Muy buenos estos, ¿eh? 2.83, 2.83 y 3.30. Son medianas. Son machitos livianos, cambió, ¿eh? 2.80, 2.50, aquí en México, caminando, señores. ¿Cuánto? 2.80 pesa. 2.200, caminen, vamos, salióte que sigue, 103. Los compañeros, 3.30, 2.200, esto. 2.80, no, por todo, 200 son tuyos. Sí, este, por eso lo vas a castigar, mirá lo que te pasa del agua también. 2.80, por todo. Evidentemente, el mostrador no está dando margen para poder pagar lo que están pidiendo. Ahí está, 2.200, si no, no va, ¿eh? En 200 se clavó Fernando Saez Valiente, está pidiendo 2.200. Los precios juntos, si quieren. San José en Oeste, 30, 40, 14 días de plazo. 2.200, 150 te hablo. 120, 192, 2.120 y vendí, el corral 101 y 100, para adelante un poquito, ahí, frenate. 3.7, 3 y 384, 2.100, 1, 2.100, 2.100 y vendí, los dos. 2.100 con 3.73 y 389 kilos respectivamente. Ahora va a vender 3.76 de Rostan, excepcionales son los negros, excepcionales. 2.150, acceso, 150, 1, 52, 70, adelante, vámonos. 2.150, vendió en 2.150, 376 kilos a prueba. A ver esto, esto es muy bueno, 4.25, ambos lotes, 2 corrales. Son ya medianos, ya en el límite, están en el límite, pesan 4.25. Recordemos que de 3.91, 4.30 son ya pesados, ¿eh? 2.100, 2.1, 50, 1, 52, 2.050, 70, 100, 100, 100, 100, 27, 70, 1, 62, 70, 29, sabés que no voy a ir. Al Pacor es que digo esto, no hay ni Al Pacor. 2.100, 120, 2.100, almacén Don Chicho. Buena compra la gente de Almacén Don Chicho, recomendable realmente Almacén Don Chicho. Carnes premium, carnes de calidad, ¿eh? Llevó excepcional, ¿eh? 3.90 y 400 kilos, 4.10, son compañeros. Impresionante los brazos dibujados. Excepcionales son, ¿eh? 2.100 por todos, ¿eh? 2.050, 1, 52, 2.050, vendimos todos los brazos. 401, 410 y 424 kilos, ¿eh? 2.050 pesos, excepcionales, ¿eh? A ver, muy bueno San José del Oeste también, es una remisión conocida. 4.017, no es papá, acá, donde está Víctor, no es gente, sino aparte. Carabino, salto de 2.050, 4.017, 2.000 pesos son tuyos. 2.000, el mes ahora, 1.800 el mes, 1.800 el mes. Bueno, hasta acá las ventas que estamos cubriendo en vivo y en directo para Chacra Televisión para todo el país, países limítrofes, cable operador de la República Argentina, más de 9 millones de hogares, con un mercado sostenido, puntual, selectivo, buscando calidad, estado, determinación, rendimiento y un bolsillo, como hablábamos hoy con los operadores, no da para más, entonces está muy justa en la negociación aquí en el mercado. Nos reencontramos 9 y cuarto con el cierre de la operatoria de esta segunda ronda de negocios. Ustedes, muchas gracias.